Menos treinta y dos cuartos, ¿será racional? Sí, ¿verdad? Porque en los racionales están incluidos los de tipo fraccionario, entonces sí, porque aunque tenga negativo sigue siendo fracción. En cambio irracional no, porque ahí están solo las raíces inexactas. En los naturales son no negativos, este menos automáticamente lo descarta. En los enteros sí pueden haber negativos, pero también que sean divisiones exactas. Y acá sí se puede dividir, treinta y dos entre cuatro, ¿verdad? Que sale ocho. División exacta, entonces sí, es entero. Y ahí termina.